¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le recibimos en pues ya así un nuevo año y ya con una nueva producción en este que es el espacio de causa y efecto dedicado como usted bien lo sabe pues a abordar una serie de temas desde diferentes enfoques de quienes estamos dedicados al periodismo a la comunicación cotidiana, a la cobertura de los eventos y acontecimientos que se registran tanto en el país y por supuesto en el estado de Morelos. Y en esta ocasión, como seguramente ustedes ya lo han observado, con una invitada y si me lo permite, Leonardo, pues le damos además de la bienvenida, el agradecimiento por aceptar sumarse a este equipo de trabajo. Irene Licona, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bienvenida, Irene. Gracias, gracias, Leonardo. Muchos son los temas que se acumulan en la agenda y poco es el tiempo, así de que si no hay más al respecto, estamos prácticamente ya en una situación de una como preveda, ¿no? Digo pre porque fueron los precandidatos y vendrá otra veda posteriormente. Lo cierto es que ha habido mucha discusión de que quienes se dicen pre ya son los candidatos. Exacto. Y lo que ellos en cuanto a sus mensajes y estrategias, finalmente es parte de su campaña, es un proselitismo, aunque nos digan que los términos son otros. Es imposible el que esto llegue a entenderse como algo que es parte de esos temas que ocuparán ya en la contienda, ¿no, Irene? Pero lo cierto es que pareciera una lección, esta del 2018, además por el número de participantes, hombres y mujeres, muy atípica, ¿no? Por todo lo que en ingredientes podemos tocar. Claro, tienes mucha razón, Memo. De entrada, pues, eso de que sea pre-campaña, pues, los hasta ahorita precandidatos, pues, entiende que tendrían que tener uno contendientes en cada uno de sus. Además, interno, ¿no? Exacto. Cuando menos uno, ¿no? Exacto, y no hay quien les haga competencia, entonces van solitos. Entonces, no sé si tendría mucha razón de ser ese término de pre-campaña, ¿no? Y ahorita, como tú dices, ya estamos cerrando eso y a ver con qué seguimos en lo político, pero lo que sí se percibe es que a final de cuentas más ha sido un periodo como de mucha descalificación y todo, pero la gente, la opinión pública, como que no percibe en concreto qué es lo que está ofreciendo, más allá que yo desacredite o no a mi contendiente de fuerza política, como que a la gente no le queda claro qué es lo que está ofreciendo cada uno de los candidatos. No sé si es mi percepción. Hombres y mujeres que buscan llegar a un cargo de elección popular, obviamente llaman la atención quienes están por la presidencia de la República, son gubernaturas, hay que recordarlo, en el caso de la Ciudad de México, además ya con esta figura de alcaldes, ya no serán delegados, pero los partidos políticos creo que en los índices que se han publicado una y otra vez junto con policías todavía lamentablemente y otras instituciones y figuras, pues siguen sin gustarle a la gente de poca confianza y credibilidad, ¿no? Yo creo que la gente sí está entusiasmada y lo vemos porque donde quiera que uno va, hay un dato o un algo de que haya dicho cualquier precandidato o después candidato que le llamó la atención. José Antonio Mitzi ha ido ubicando ahora con el Yomero, el joven Ricardo Anaya, creámoslo o no, la cancioncita del Naranja, ha sido un impacto no solo en México sino en España también, por cierto, y para el caso del señor López Obrador, como siempre, pues con el colmillo bien retorcido de 18 años de campaña presidencial y otros tantos de campaña para ser gobernador en Tabasco que nunca logró, yo creo que la gente identifica a cada uno de los personajes en comento, pero lo que a mí me llama la atención más que nada es la actitud y la actividad de dos precandidatos, uno presidencial que es el bronco Jaime Rodríguez, junto con el joven talentoso guerrerense El Jaguar Armando Ríos Piter y desde luego, sin dejar a un lado, a la señora Margarita Zavala, pero por el otro el joven Kumamoto, Pedro, que habiendo logrado ser diputado, creo que local, ¿verdad? Sí, allá. El candidato independiente ahora ha logrado los votos o las firmas suficientes para ser un candidato independiente. Eso significa que la gente sí se está fijando, sí están dando la firma, sí están participando. Me gustaría, como dice Irene, que hubiese propuestas, porque el otro día, lo hemos comentado, Guillermo, hubo un comentario de Margarita Zavala criticando a aquellos que nada más hablan y hablan, pero no dicen cómo, pero el caso está en que tampoco ella lo dice. Ella tampoco no se ha dicho, supongo. Y hablando de los candidatos, quienes buscan ser candidatos por la vía independiente, que todavía no están calificados como tal, pues tendrían hasta cierta desventaja, además de las muchas, ¿no? Que podemos decir, porque ya hubo una pre-campaña para quienes impulsan los partidos y ellos, pues, cuando comenzarán. Y esto es lo que me lleva, cuando menos desde el punto de vista personal, a decir que es un proceso muy atípico, porque la gente, entonces, ¿a dónde va a voltear? ¿En realidad va a ver a los independientes o a lo que ya está uno acostumbrado, no? Sí, porque finalmente, si en un resultado final no les favorece, su pretexto de eso van a decir, bueno, es que no nos conocían, y nuestra propuesta, perdón, y nos llevaban los otros ventaja. Entonces, pues, a lo mejor más que una vez que ya pudieran quedar formalmente inscritos, pues, entonces, en todo caso, retomar ese tiempo, pero ya haciéndole ver a la gente qué es lo que ellos proponen, por qué tendría que votar la gente, en todo caso, por ellos. Por ellos y porque finalmente esa falta de credibilidad, llámanlo por a medión, hace tres años, hace seis años, hace doce años, y las cosas pareciera que no cambian, ¿no? Mira, yo creo que es como una fiesta, vamos a la fiesta y todos contentos, con el jolgorio, la guitarrita, el tequilita si es necesario, cafecito, la charla, la vida, amigos, y viene ahí, y ahí se queda, y luego nos vamos, nos peleamos, nos enojamos, en la casa, el trabajo y demás, y al año que entra, nuestra amiga cumple años de vuelta, y ahí vamos de vuelta como el primer día. Los procesos electorales, que a mí me han apasionado desde que empecé a asistir a ellos, a la edad de ocho, diez años, cuando mi abuelito me llevaba, hace sesenta años, a votar, perdón, lo voy a decir, no es propaganda, ni mucho menos, pinta la banderita, me decía, pinta la banderita, y yo ahí le tachaba la banderita. Pues no había otro, ¿no? Bueno, pues no había otro. Entonces, hoy mismo es una fiesta popular, hoy mismo si hay gente que se interesa, no como quienes van a un partido de fútbol, pero si hay mucha gente que está metida en las campañas, esa gente merece todos mis respetos, sobre todo aquella gente que hemos visto a través de los medios, que las llevan obligados. ¿Por qué? Porque debería ser una fiesta popular, pero no bajo amenaza. Eso tenemos que cuidarlo nosotros, los que comunicamos, y decirle a la gente que no pierde nada con votar por uno u otro partido, que no pierde nada por ir o no a un mitin, a una manifestación. Y a los líderes, recordarles que esto es una fiesta de todos. ¿Hay olvido? ¿Cómo? Hay perdón, pero no hay olvido. Pero no hay olvido. De eso hay que platicar, ¿eh? Vamos a hacer la pausa, Irene y Leonardo, porque también no hay que dejar de lado, y ya se comentaba, el ánimo, además de desencanto, la crispación, ¿no? Por discursos, por posturas que se han asumido, y porque no hay quien, cuando menos al momento, logre decir que el país se va a pacificar de alguna u otra forma. Así que le invitamos a que continúe con nosotros aquí en Causa y Efecto. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos de inmediato a través de estas señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto, este espacio dedicado a la revisión periodística de quienes en la comunicación cotidiana estamos precisamente observando desde diferentes ángulos lo que sucede. Hoy, sin duda, es inevitable abordar todo lo que es la etapa de la pre-campaña que ha concluido. En el caso para quienes buscan llegar a la presidencia de la República, cada uno de los estados tendrá sus tiempos, ¿no? En el caso de Morelos, estamos también en esta etapa de que los partidos ya determinen quiénes serán quienes además que contiendan por la titularidad del Poder Ejecutivo, la Gubernatura del Estado, las presidencias municipales, diputaciones locales. Y hablábamos, Irene, Leonardo, del clima de confrontación, que muchos de estos discursos de quienes hasta ahorita son precandidatos llegan a la gente contagiar y que eso se lleva incluso a la colonia, ¿no? En la misma familia, porque en la misma familia hoy día los jóvenes no piensan igual que los padres o que incluso decía Leonardo, los abuelos, ¿no? Sí, exacto. Que seguramente ellos tenían alguna fijación por lo que ahí quedaba. Pero antes de estar en todo esto, Irene, a ti, ¿dónde pueden saber más de ti, con lo que haces de manera cotidiana, tus redes sociales, por favor? Sí, gracias, Guillermo, te agradezco. Mira, yo ahorita colaboro en varios portales, uno de ellos es Punto por Punto, un periódico, un diario digital, que recién ahorita en noviembre cumplió 10 años. Un diario que viene de un equipo de, se conformó a partir de un equipo de gente con mucha experiencia en los medios escritos y que ahora a través de estas nuevas maneras de comunicarse como son las redes, se quiso aprovechar el momento para, pues también a no ser todo el acontecer del mundo, del país. Perfecto. ¿Redes sociales? Tengo la de Facebook. ¿Te encuentran como tal? Como Irene. Sí, Irene. Irene Licona. Irene Licona. Y Leonardo, pues ya lo sabe, ¿dónde está? En todas partes, ¿no? Ya en el Twitter, en el Facebook. Bueno, en el Twitter, ¿qué es? Leonardo, Leonardo, Leonardo Bajobaláez, arroba facebook.com, en el Twitter es arroba Leonardo Bajobaláez, ese es el que hice después de que lo platicamos. Sí, 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 qué bien. Y desde luego en la sección es arte, como siempre en la sección política. Bueno, entonces, si ustedes observan eso, que hay por parte de estos que buscan llegar a la presidencia, y seguramente en los estados se verá por los que buscan llegar a la gubernatura, ¿que los discursos pueden provocar esa confrontación? Claro, yo supongo que sí, te voy a decir por qué. Porque si alguien está proponiendo cierto tema, tú vas a decir, no, lo está proponiendo porque a lo mejor quiere desacreditar a tal persona. O tampoco está proponiendo el hilo negro. Se entiende que en política no se está descubriendo el hilo negro, pero los temas que preocupan a la gente son los mismos. Es decir, falta de trabajo, inseguridad, servicios públicos. Es decir, eso es lo común. Y eso es en lo que la gente, tanto la gente como los candidatos, deben de estar preocupados y ocupados. ¿Cómo van a aterrizar esas propuestas? Y más que darlas a conocer la opinión pública, ¿cómo las van a aterrizar? Porque es cierto, ya se viven otros tiempos y la gente ya no se conforma con que le digas, vamos a hacer. Bueno, sí, ¿cómo lo van a aterrizar? Y de ahí viene este pronunciamiento del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, precisamente para que no se cause un efecto antisistémico, ¿no? Navarrete Prida, hay que recordarlo, es un personaje de la política del coto de poder, de donde es el señor presidente Enrique Peña Nieto. El Estado de México es un estado muy fuerte con políticos que están hoy por hoy en el mando de las dependencias. Lo menciono porque Navarrete Prida, que era secretario del Trabajo y Previsión Social, ahora es el secretario de Gobernación, desplaza a nuestro amigo, digo, nuestro amigo, causa y efecto, estuvo en Hidalgo 12 años, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ahora va a buscar la senadoría, ser senador del Estado de Hidalgo. Navarrete Prida ha dicho en una entrevista, casualmente se reunió con, me parece que el actual líder del Partido de Acción Nacional, y comentaban entre los dos que las descalificaciones, las agresiones, la llamada guerra sucia, que en realidad es guerra negra en el concepto original, estaba provocando que los jóvenes se sintieran mal con este tipo de políticos o con este tipo de sistema o país que es el que tenemos. Y de ahí la importancia de corregir hacia una situación de más propuesta, porque además es muy notable, y ustedes lo saben mejor que yo, que los jóvenes son los que van a decidir los procesos electorales del 18, del 21, y los que siguen. ¿Por qué? Porque México tiene una enorme población de jóvenes. Jóvenes que no necesariamente se basan en las plataformas de los partidos. Claro. Como lo hacían quizá los padres, los abuelos, sino ya son temas muy específicos y que antes de entrar al aire, muy bien citabas, Irene, no porque ya se esté en la edad de votar, signifique que toda esa gran cantidad de jóvenes vaya a participar, que creo que debe preocupar esta situación, porque si finalmente pudieran ellos equilibrar esta balanza, pues muchos están también en espera de lo que pase en las próximas semanas. Claro. Además, se les desalienta el que, vuelvo a lo mismo, más que proponer, se están descalificando, están perdiendo esa oportunidad de que el joven, de que las nuevas generaciones digan, bueno, yo me voy o me sostengo en este punto o por este partido porque me convencen sus propuestas. Entonces, antes de que empiece la campaña formal, ya los están desgastando. Sí. Y eso, como tú dices, muchas veces, a lo mejor en un círculo ya familiar, de amigos, de fiesta, lo que sea, el tema político termina siendo motivo de discordia, porque ya los que éramos acá resulta que ya ni me hables. Bueno, y se ve dentro de los mismos partidos. Claro. ¿Cuántas incisiones se han dado recientemente? Exacto. El PRI, los del PAN ahora morena y los de Morena ahora al otro lado. No se llama Morena. Entonces. Se llama La Prieta. Ah, bueno. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más, con todos ustedes aquí en Causa y Efecto, en un espacio de análisis periodístico. Bueno, continuamos aquí en Causa y Efecto. Irene Licona, Leonardo Valadez, es su servidor y que, bueno, pues con todo lo que estamos todavía por ver, porque apenas terminaron las pre-campañas, cómo influirá esto en los estados. Unas elecciones que bien se ha dicho es la madre de todas las elecciones, ¿no? Por la cantidad de puestos a contender, el número de participantes, el número de partidos, el número de ahora independientes. Y en todo esto, hay temas que no creo debemos dejar pasar, Irene Leonardo. Recientemente se dan a conocer algunas cifras sobre la inseguridad, que seguramente muchos lo van a retomar, ¿no?, en la campaña y que, pues el día a día, cercanos o lejanos, sabemos, son víctimas de cualquier tipo de delito. ¿Cómo esto va a estar influyendo precisamente en el ánimo de la gente? Pues mira, influye en el sentido, creo que influye en el sentido de que todos, de alguna u otra manera, ya lo dijiste bien, ha sido víctima de la delincuencia, ¿no? Entonces, pero más que otra, más que agarrar las cifras para evidenciar un fenómeno muy marcado y que diariamente lo estamos viendo a través de los medios, a final de cuentas, lo están agarrando los mismos candidatos para descalificar o al contendiente o a las administraciones anteriores. Pero en concreto, ¿qué es lo que se puede deducir de esto? Que la inseguridad pública es un problema creciente, latente, real. Simplemente ahorita con las campañas, precampañas o el delito del fuero común del fuero federal, se está viendo, ¿no?, lo que no se creía, pues ahora, que narcomenudeo o simplemente los candidatos, precandidatos, no hay día que tú no veas que lo asesinaron, que lo secuestraron, que... Entonces, la gente, imagínate, si están empezando, se está cerrando un periodo de precampaña y viene ya la campaña como tal, pues dices, ¿cómo te esperas que va a cerrar la contienda, no? Entonces, la gente, pareciera que no, pero empieza a sentir ese temor, no debiera ser, pero lo siente, eso por un lado, y por otro lado, pues volvemos a lo mismo, siendo un tema tan importante y fundamental para la vida del país, a final de cuentas, yo no he escuchado que digan, bueno, si esto no nos ha funcionado en materia de seguridad, pues esto lo vamos a aterrizar de esta manera. Porque uno de los temas pendientes, incluso ahí en la Cámara fue por ejemplo esto, lo del mando único, ¿no? ¿El mando único? ¿O policía mixta? ¿Qué es José Luis Preciado? ¿Es senador? No sé si ya está con licencia o no. En Corrillos, ahí en la Cámara de Senadores, nos reuníamos, nos reunimos, tú sabes que yo voy al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa, y dice este señor, creo que él es de Colima, si mal no recuerdo, dice, el mando único es bueno, porque tiene la coordinación de las policías de todo el país, el mando mixto es importante, porque entonces tiene la participación de los estados y los municipios, dejar solos a los municipios en la época de violencia como la que estamos viviendo es pésimo, porque la policía municipal no tiene la capacidad de control o de apoyo a sus comunidades por el número de policías que tiene cada municipio, sin embargo, el temor al mando único es que venga un presidente, un ejecutivo federal, sea quien sea, todavía no sabemos, y entonces tome la decisión de controlar a las policías y reprima una manifestación de la oposición, del partido opositor en Colima, en Guerrero, en Morelos, en el Distrito Federal, y dice, entonces sí estaríamos en un problema, por eso no se avanza, pero ya hay el antecedente actual de las reuniones preparatorias de los partidos políticos, el partido Acción Nacional con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, el partido Revolucionario Institucional con el Partido Verde y creo que es Nueva Alianza, pues ahora ya no sé, tanto, en el caso de Morena con el PT y con el PES, si mal no recuerdo, hay la decisión de sacar los pendientes que tiene el Congreso, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, es muy alto el número de iniciativas que están en la congeladora, pero hay unas prioritarias y esta que tú mencionas es una de ellas. Y es que esto finalmente también hay que recordar en elecciones pasadas que el asunto de la violencia, de la inseguridad fue factor también para que la gente saliera o no saliera. Claro. Que si esto era utilizado por algunos incluso para, pues más allá de afectar al contrincante el generar ese clima de inestabilidad en determinada región y creo que sí sería desde también esta óptica algo que debería entenderse. Bueno, no quiero terminar el programa sin hacer énfasis en esto de los asuntos de seguridad porque hay entidades que antes se encontraban en un espacio quizá muy cómodo, no había tanta incidencia y hoy pareciera que ya es generalizado. Claro. Exacto, exacto. Porque ya no tan solo es el narcotráfico. Claro. Ahora ya es desde el robo de vehículo, ya es el asalto al comercio, ya es el asalto a casa habitación. La trata. La trata, el robo, la desaparición de niños, de jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está motivando a que esto se esté incrementando? Claro. Lo grave es que en estos tiempos electorales hay quien a lo mejor irresponsablemente te dice son estrategias de campaña. ¿Cómo va a ser una estrategia de campaña el que se desaparezca un joven, una jovencita y el que después de tantas horas los rebase a las dependencias que tengan que ver con la Procuración de Justicia, los rebase de poder atender tanta denuncia que hay en ese sentido? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías del mando único como proyecto pues es una cosa que se viene aterrizando como tú dices, pudiera ser policías coordinadas o no, en todo caso habría que pensar en poner candados porque el que lo dejemos libre como dices se corre el riesgo que sea tipo una administración militar que de ninguna manera sería lo más sano o no es lo deseable para el país y por otro lado pues también se pierden los esfuerzos porque muchas veces cuando suceden delitos y el delincuente común huye hacia la periferia a los estados periféricos ya entrando en otra entidad te dicen ya no es mi jurisprudencia ya no es mi entonces dices bueno si a la otra cuadra ya no es Estado de México sino distrito bueno pues ya en el distrito ya el ladrón ya se fue entonces habría que estar aterrizando estas cosas para realmente ser efectos aunque sea avanzando lentamente pero en cosas realmente efectivas bueno el tiempo se nos viene encima como siempre Leonardo así de que bueno dejamos muchas cosas en el tintero y es por eso que le invitamos a que la próxima semana nos acompañe como bien sabe a esta misma hora y en el mismo canal Irene muchas gracias al contrario Guillermo seguramente estaremos abordando más temas contigo Leonardo gracias ahí estamos compartiendo seguimos un saludo al sector agropecuario ahora que está aquí Irene a nuestros amigos de la zagarpa en la delegación de Morelos vamos a platicar vamos a platicar en otros programas de este y mucho más no todos son elecciones todos son candidatos hay cosas también positivas que hay que tratar muchas gracias a todo el equipo de producción y por supuesto sobre todo a usted por acompañarnos quédese en esta programación de los medios públicos de Morelos soy Guillermo Correa hasta la próxima de Morelos de Morelos